¿Qué consejo usted le daría a las personas que no tienen dinero? Bueno, el consejo que le voy a dar es que haga lo que hago yo. ¿Qué es lo que usted hace? Que yo no me vuelvo loco porque, imagínese, a mí no me hacen falta 30 mil pesos en los bolsillos, porque yo nunca lo he tenido, entonces lo que yo no he tenido no me hace falta, no se vuelva loco. ¿Es verdad? Porque mire, hay personas que usted lo ve enfermo, con dolor en el cuerpo, dolor de cabeza porque no tienen un peso, y desde que consiguen 2 o 3 pesos, todos esos maletares se levantan, porque el dinero, ese es el mejor calmante que hay. Es cierto. Ya lo sabes. Miren, una gente con dinero es como un niño de 2 años, eso es lo que más se mueve. Usted ve que cuando usted no tiene cuarto, puede venir Semana Santa, Navidad y todo, y la gente le pregunta, ¿y para dónde te la vaya a pasar? El que no tiene cuarto dice, no, yo no salgo esos días, pero ¿cómo tú vas a salir? No tiene un peso. No hay forma. Pero el que tiene cuarto de una vez se inventa, miren, Semana hay una playa que se pone buena, y le da para allá. Ay, mi madre. Ya lo sabes. Yo tengo un amigo, que él cogió de aquí para Miami, a ver una nieta que le nació. Sí. Sin embargo, el hijo mío tuvo una hija, como a cuatro casas de aquí, hace seis meses, y yo todavía no las conozco. Yo voy a estar saludando, muchacho, pobre. Gracias. Gracias. Gracias.